Fría, saludos, chujo echaratanes, de clase nota, aquí hoy metiéndole en vivo freestyle. De esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul, 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 cul De esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul, 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 cul De esa botella quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul, 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 cul De esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul, cul, cul Es la cosa, conozcan al borracho Liga NBA, quien te dijo que tú bebes, yo aquí soy el rey, en PR si se traje se viola la ley, 30 tickets, 2 pensiones, me chaves ni wey, doblando el codo soy especialista, no me digan que trabaje y no me insistan, vecina voy chinchero oportunista, mirando el cuello como el exorcista, bebiendo tú eres flojo, yo soy un vaquero, tomando en sobrecitos te ves bien pendejo, yo ando con el combo de los cacheteros, somos buenos para nada, eso lo sabemos, al sentir que no me baño me pica el culín, la barba va creciendo como cepillín, hoy se me olvidó beberme la azulín, ahora estaré chiquitolín, es que ya no se me, ya tú sabes, De esa cerveza quiero, pa' beberme la cul, 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 de esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul, 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 de esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul, es la cosa, de esa botella quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul, 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 Una casa es el de mi desayuno Yo quiero un trago, ¿quién se paga uno? Yo no me caso y tú lo sabes, sabes Yo no le hago daño a nadie, nadie Yo no me meto con nadie, nadie No le debo nada a nadie, nadie Ah, pues bien Las cervezas de la base ya las ordené Pedí cinco cajas, doble y un vino también De mi celular traqueo, es un iPhone touch Papi, no te equivoques, yo soy Mau el boss Se me trepa la nota, se duerme la boca, ya me va bien Estas cosas me pasan por ser afrontado, eso yo lo sé Yo me vivo en la movie y en esto de Romo yo puedo frontear Con ser millonario estén, el amigo que quieran pagar Caminando como un zombie me pongo a pensar La vida es buena, pero hay que cambiar No sé si esto es un sueño o será real Antes de irme con los panchos me quiero a fumar Esa rayo yo no sé ni dónde estoy Aquellos hijos de su madre me abandonan hoy Caminando va el bombillo por mi luta voy Ahora es que es, ahora es que voy Así yo soy Farruko Baboni, vamos a hacer el Rimmie Estoy pegado, la gente me quiere, la gente me pide Tú sabes, el borracho mago, el borracho mago, el borracho mago, el borracho mago Estoy con Rimmie y todo, estoy con Rimmie y todo Vamos a unir nuestra compañía, mi compañía Bombillo Music, junto a Kyber Fighter Music Así que sé yo cómo se llama, pero yo sé que está rankeado Al igual que yo, vamos a meterle Hacemos show en vivo Melvin Comedia, ya tú sabes lo que digo El borracho mago Sipi, 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 sipi Vamos a darle Estamos pegados Sipi, 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 sipi